bienvenidos soy tonion y volvemos a lego for night os doy la bienvenida al castillo del valle seco bueno esto sólo la plaza del pueblo el castillo del valle seco será todo alrededor nuestro será en este capítulo no creo que tenga baterías para hacerlo pero vamos a centrarnos en este capítulo en subir este pueblo que está en nivel 6 hasta nivel 10 tengo ya muchos materiales he hecho varios farmeos de materiales de las cuevas tengo el rompe aquí tendrían que haber cosas esperándome cordeles así aquí están telas cordeles tengo de todo hecho por aquí aquí tendría que haber algo de obsidiana ya estamos haciendo losas de obsidiana también esto si no recuerdo mal era un petro petro es un nuevo habitante cómo va el trabajo pedro aún no has empezado 62% del horno de fundición de metales este es el horno con el que se funden ahora el horno con el que se funden los nuevos metales que encontramos en la en la mina cobre con la radian tita que nunca me acuerdo hay que coger un montón de radian tita porque aparte de las lámparas se usa también para los metales y salen los ningotazos de cobre por aquí tenemos rubí cortado que se estaba cortando rubí cortado lo cogemos lo cogemos y no tuviera el inventario a todos los topes han hecho cambios también en el juego pone esto aquí mismo y los stacks ahora son diferentes podemos tener hasta 80 flechas creo que son de muchos materiales típicos que se recogen que se pueden recoger por el suelo o incluso no sé si las plumas y las garras también pero ya no son 30 al límite ahora son 50 la madera y esto sea esto va perfecto porque los cofres serán muy limitados en este juego cogemos el rubí cortado no sé si nos dan alguna receta no por aquí tenemos algo esperando no entonces y ahí va a estar la plaza del pueblo aquí estará la zona de aterrizaje y el castillo la muralla del castillo irá por aquí eso será exterior por allá volver a por allá tenemos un montón de piezas nuevas de castillo y conforme vayamos subiendo aquí hay otro cacharro nuevo que no había visto conforme vaya subiendo de nivel irá subiendo más saliendo más piezas de castillo esto que es un horno cocina alimentos más eficaces para curarte y reducir el hambre un horno de comida hay que hacerlo construcciones de estos planos de casas enteras tenemos ya una especie de puertas de mansión que para mí son unas puertas de castillo tenemos un bonito una bonita casa con torreón y tenemos una casa enorme es enorme una casa enorme con patio una casa casa acorazada casa castillo a mírate una entrada por aquí atrás son enormes con la plaza del pueblo sólo puedo llegar a construir hasta aquí que raro eso era cuando estaba allí pero ahora la he movido aquí y me dice sólo esta línea bueno ahora lo veremos en estas construcciones son muy bonitas porque son muy grandes supongo que haremos un custom aquí arriba todo esto son pruebas todo esto la plaza del pueblo la he decorado bueno decorado he hecho los muros y estas decoraciones por arriba creo que quedan bastante bien aún falta decorar todo esto alrededor mira nuevo visitante tenemos a banano bombardera brillante este era gus y ese es pedro usa el dinosaurio que tiene miedo a los dinosaurios por cierto vamos a ver que necesitamos para seguir subiendo el pueblo el objetivo es intentar subirlo a nivel 10 cuanto antes y construir el castillo alrededor losas de mármol ámbar cortado darnos un momento y voy cogiendo los materiales y vamos subiendo directamente vamos a mejorar el pueblo a nivel 7 en el desierto nos darán regalos por doquier inmuebles adicionales de cocina de mansiones majestuosas de momento nada muy bueno este regalo por doquier porque suelen regalar recetas nivel 7 han aparecido todos los que estaban por ahí perdidos es la que hacía comida dame comida que tengo hambre pero que te guste centro de mesa ya me ha dado una receta saludos tal a ver tú eres la que hacías comida no a recolector no pues quien hacía comida tengo que hacer que alguien haga comida bueno siguiente nivel será el nivel 8 y el nivel 8 nos da regalos por doquier los ya no pueden regalar recetas nuevas y especiales a ponernos que sean más recetas son mejores vale en el siguiente nivel tenemos ya por fin un aldeano más un pedazo de castillo y dos recompensas nuevas y también decoraciones y ya está nivel 9 a recolectar los pnjtp pueden recolectar recursos de otros biomas y más piezas de construcción y nivel 10 otro aldeano y el castillo que queremos de verdad vara de flex y madera obsidiana rubis en bruto voy a por ello subimos a nivel 8 nuevo espacio para aldeano construcción de la mansión con torre y muebles de salón majestuosa de mansiones majestuosas de los castillos llamarlo castillos más de majestuosas espada larga de decoración montón de decoración más venga todos aquí a bailar dónde están los demás hasta que no haga las escaleras se escapa bueno que va a trabajar déjala tú quieres vivir aquí no pero quiero que vuelva de vez en cuando aparece un caballero con armadura completa a ver si consigo que vive aquí que esto va a ser un castillo y me molaría el caballero estamos en nivel 8 nos han dado más cosas máquinas básicas no las tenemos todas nos han dado el castillaco o mansión con torre 453 de granito pensaba que yo tenía bastante es enorme es guapo o sea es un señor a ver es un señor castillo y este sí que habría aquí justito justito pero sí que hubiese cabido aquí arriba no hubiese quedado nada mal aquí así elevado que se viese desde abajo bueno nada mal no lo sé si quedaría si pudiera hacer que los cimientos fueran más pequeños a ver si no hubiese quedado mal no te creas mansión con torre 450 de de granito esto cuánto es 46 esto tengo que hacerlo ahora 12 y esta de aquí también es inmensa 300 de granito hay que farmear granito está claro vamos a ver qué necesitamos para el nivel 9 losas de obsidiana lingotes de cobre y rubí cortado ningún problema vamos a hacerlo ahora bueno necesito añadir más elementos al pueblo así que habría que empezar a hacer las murallas del castillo recolectar muebles de recreo y a ver si aparece el caballero este y lo fichamos para el pueblo he empezado a hacer pruebas de una escalera estoy viendo que habrá que hacer la de 2 de ancho para que quede más bonita casi de una queda o casi así y además yo uso siempre esto para subir arriba pero los aldeanos aparecen y desaparecen y ya están días desaparecidos y yo creo que es porque no pueden llegar ahora con esta escalera deberían poder llegar bien hay que pensar cómo hacerla bien para que quede algo curioso pero hoy también de 2 de ancho está claro pero bueno de momento es funcional y así al menos los aldeanos pueden empezar a venir y sería algo así por aquí una especie de un poco así de vuelta no sé muy bien cómo hacerla y aquí sería la entrada al castillo no le he puesto aquí bueno del castillo de la zona acastillada no sé cómo llamarla no le he puesto aquí porque la plaza del pueblo llega justo hasta aquí no tengo muy claro porque sólo llega en esta dirección hasta aquí porque por allí llega hasta el quinto pino y allí llega hasta hasta ahí hasta la mitad del agua no sé muy bien a lo mejor eso se puede girar y no es un cuadrado perfecto pero bueno entonces he empezado a conseguir aquí la entrada del pueblo y eso sería la muralla que iría rodeando por ahí entonces aquí iría a una casa de alguien no muy grande por aquí iría a otra casa de alguien no muy grande las casas no la persona la pista de aterrizaje del vehículo que por cierto el vehículo está ahí arriba otra vez lo dejé ahí abajo lo estaba arreglando sólo me faltaba la pólvora para los propulsores y no se ha amanecido y está ahí arriba otra vez y le falta hasta el suelo le falta la mitad de las cosas así que empezar a hacer el vehículo otra vez de cero ahora tengo bastante pólvora pero si no le veo en ningún sentido bueno por aquí continuará la murallita y por aquí meteremos algún otro edificio incluso aquí haremos a lo mejor alguna otra escalera para bajar y allí podemos hacer más edificios y allá arriba otro edificio más así que más o menos la idea es ponerme ahí mi propia casa mi propio torreón no sé cómo hacerlo o a lo mejor me lo pongo allí ya veremos tampoco quiero hacer esto muy grande porque necesita un montón de piedra y ahora ya tengo los materiales para subir al siguiente nivel al nivel 9 que me gustaría ver si nos dan lo que no se puede ver más tipos de vallas me gustaría vallas con algún tipo de muralla de no de muralla sino de ventanita o algo aquí para que no quede el muro porque justo yo no quiero tapar las vistas por mucho que te pongo una muralla me gustaría que no tapase todas las vistas pero bueno si quiero que esto parezca un castillo tiene que tener muralla aunque sea así bajita aunque bueno desde la plaza del pueblo se ve bastante bien por encima de la muralla vamos a terminar de construir esta puerta que tengo ganas de ver cómo es a ver dónde va esto aquí por suerte se coloca todo solo esto va por aquí solo si ya deja apretado el botón derecho claro donde van las columnas aquí la puerta que tiene buena pinta y mola pero ahora ábrete ábrete ahora abrí puerta y estos caballeros también el problema es que sólo hay un dibujo yo creo que después nos darán más tipos de de muralla supongo espero vamos a seguir esto va aquí y esto va acá dos de cinco que más queda por aquí tan grande era esto a vale que tenía doble verdad así así a ver si tengo para todo y aquí y aquí 3 de 5 que tienen estos aquí encima los de fuera tienen eso también así es verdad no me había fijado tienen como una especie de paraguas a ver qué más quieres tú esto vale para el techo 4 de 5 y decoraciones del techo y aquí y aquí son las mismas que he puesto por aquí son en verdad para los techos pero bueno quedaba bien como una especie de barandilla y ahí y así si está quedando guapo y listo puertas de la mansión construcción completada puertas de la mansión está guapo está guapo está guapo por aquí tendríamos que meter un murito más a ver uno de estos así ya sirve hay que hay que meter un cimiento también antes a ver y otro más por favor qué difícil es esta vez es así estoy metiendo los cimientos aunque no me termine de gustar para que quede todo nivelado y también estoy siguiendo los cimientos para allá para que quede todo al mismo nivel la muralla ahora vale ya llega la muralla hasta dentro de la montaña perfecto tenemos el principio de nuestra murallita esto es como una muralla exterior el castillo no puede ser así de alto bueno igualmente no llegan a saltar los bits anda a lo mejor los pitorritos estos van por fuera van por dentro yo lo he puesto así para ir cambiando entonces esto de aquí me llama la atención así es tan ancho a lo mejor es que quieren que continúe la muralla y sí a lo mejor es así quieren que se continúe la muralla por aquí y todo pero es demasiado bueno lo dicho ya la continuaré por aquí por aquí quitaré esto de en medio y quitaré todos los cofres estos también y a ver qué hacemos voy a seguir construyendo cositas para subir en la barrita amarilla para subir a nivel 9 vamos a construir aquí la mesa no la mesa la casa donde irán las mesas de trabajo la que va a sustituir a esa y un montón de mesas más es un estable en teoría pero tiene la forma adecuada y además es bonita para poner mesas como si fuera un taller vamos a darle caña creo que tengo todos los materiales preparados he farmeado un poquitín de piedra pero me voy a quedar bastante escaso de piedra o de piedra de granito así que el castillo continuará en otro momento el problema es que me parece que está justo donde no cuenta para el pueblo o sea porque arriba a la derecha ahora arriba a la derecha ahora salió lo del pueblo a ver si construyo desde aquí la barrita amarilla no sube hay necesito subir la barrita amarilla donde va esquina de castillo eres tú porque no me dejas por aquí bueno ya arreglaremos esto hay bastante del nivel mira queda guapa estas ventanas a ver la puerta va ahí y tres muritos vamos a darle cuatro puertas ah yo pensaba que eran arcas y son puertas todo bueno las dejaremos abiertas que si le cierro las puertas esta gente no sabe abrirlas y por detrás está bueno da un sitio un poco así así y está para construir algo aquí atrás vale las columnas las columnas la de ahí arriba supongo que la haré custom bueno a no ser que el castillito ese cuadrado alto quepa entonces sí que va a estar ahí arriba que es va a ser nuestra casita vale ahora que vienen escaleras un juego ahora allí aquí he dejado esto aquí así como decoración igualmente intentado mirar si a lo mejor podría haberlo acercado un poco más para acá pero entonces aquí bueno no habéis venido mucha diferencia aquí ya queda mal aquí haremos alguna cosita unas escaleras y un poco de adorno hay que está dicho construir esto por aquí ahora ya puedes subir aquí está aquí y hay cosas más raras cuatro de catorce catorce a ver a ver a lo mejor no ha sido la mejor idea del mundo ponte ahí no te he visto ahí tú lo mismo sí sí más aquí no veo ningún sitio que tenga una esquina abrí puertas aquí que hay dos juntas pero luego la forma de construcción del lego este mola porque es muy muy libre él te da como unas unos tamaños y tú combíralos absolutamente como quieras vale esto aquí vale lo estaba haciendo bien entonces las cosas así con rugosidades o con relieve van por fuera queda más bonito y otra por aquí vale a lo mejor después cambio las puertas por arcos de estos porque no hay las de atrás no pero las de delante quiero que entren libremente entren y salgan libremente los aldeanos son un montón dentro grandes ahí estás perfecto y esta la he visto antes por aquí en algún lado aquí seis de catorce completada va tomando forma el establo establo taller vosotros estáis viendo un taller no no hagáis caso al juego que no sabe lo que dice ah mira es una media esquina eso no sabía que estaba vale y ahora que sube aquí 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 y y la otra media esquina te veo te veo te veo estás aquí vale siete de catorce vamos por la mitad uh barandillas guapas vamos a ver qué es esto por aquí supongo esquina y esquina como se llaman barandillas medievales aquí aquí ahí aquí aquí mira cuál combinación de tamaños ha hecho para poder encajarla en esta esquina y pues esta barandilla queda guapa también a ver barandilla medievales para la escalera así perfecta aquí aquí y aquí en el interior esto está guapo va a empezar el tejado el tejado es una ida de olla con las esquinitas este otro rollo cuando lo haces por libre es bastante locura mira esto con ventanita qué guapo va aquí y ahí vale ventanita para mirar al exterior está guapo y techo aquí y aquí 10 de 14 tejado medieval a dos niveles o dos cosas tiene como dos aquí y aquí más ventanitas una sola y aquí perfecto ahora la miramos desde fuera a ver cómo queda otra vez cosas de estas ahí en la esquina aquí no mi pobre dirigible ahí arriba o globo o vehículo como queráis llamarlo tengo que volver a hacerlo ya quiero poder moverme ahora ahora esta va aquí aquí no y una y dos se ve el cielo ah vale porque ahora faltan las que tienen el nombre raro las cumbreras tiene un nombre muy raro vale y cómo subo cómo hago yo esto ah ahí está aquí arriba las cumbreras ¿llegó? ahí está y las esquinas de las cumbreras establos de la mansión o también llamados talleres en el dibujo parece que esto no sean puertas pero bueno uy está un poquitín oscuro esto da al vacío aquí le pondremos unas escaleras de estas que tenemos de castillo tope de guapas estas si encajará ahí estás maravilloso al menos para poder subir bajar bien ya veremos a ver a lo mejor le pongo un solo reto más que otra cosa vale pues aquí dentro voy a parte voy a cambiar esto por unos arcos como los de arriba aquí al lado no hay nada le podría poner una ventana pero no ya está bien porque así puedo montar cofres y mesas y esto de aquí pues podría también poner arcos y cerrar por aquí con las murallas y poner aquí huertos o cualquier cosa hay que aprovechar el espacio que no tengo mucho perfecto tenemos otra edificación más ahora viene que se ha quedado ahora ahora viene el momento la mudanza hay que mover todo eso ahí me da pereza y la barra de nivel no ha subido aún y encima esto si lo destruyo va a bajar más aún bueno voy a buscar una solución y conseguí despejar por fin esta parte de aquí ha sido un trabajo arduo tenemos por cierto tenemos a Banano aquí viviendo aquí creo que se llama Banano sí Banano no habla por cierto solo hace gestos Banano da saltos de alegría Banano mira el valle seco y empieza a sudar Banano se coge de hombros y te mira esperando indicaciones cómo va el trabajo y se coge de hombros no has trabajado no encuentro una mesa de trabajo para llevar a cabo sus tareas cómo que no encuentras una mesa de trabajo pues están todas ahí a ese le falta cama porque quiero que se vaya esta hace comida bombardera brillante hace comida y la hace perfecta Gus debería estar haciendo algo parecido a lo de Banano señor Gus hable usted conmigo ahora hay lobos y torre ¿cómo va el trabajo? si quieres que te eche una mano necesito mi inseparable mesa de trabajo es curioso porque la mesa de trabajo está aquí ahí hay una mesa de trabajo mesa de fabricación aserradero corta gemas mis cofrecitos bien ordenaditos un montón de cosas de minerales minerales procesados madera normal sin procesar madera procesada aquí cosas que sueltan los bichos y ahí arriba otra cosa y de momento aquí tengo un vertedero con cosas para tirar estos son los cofres grandes me han ido dando recetas y estos son los cofres grandes y hay un cofre enorme que tiene cuatro casillas más pero necesita pino escarcha que debe ser la madera de la nieve por el nombre y lingote de hierro que asumo es otro mineral que sale en las cuevas de la nieve de momento con estos cofres grandes tengo de sobra que gastan cobre y obsidiana a saco pero bueno ahora aquí tengo pondré un cofrecito más aquí yo creo que con esto tengo que tener de sobra supongo aquí afuera voy a montar una especie de herrería montaré aquí un anexo sí supongo que voy a tener un anexo pegadito aquí a la pared así con una puerta un arco ahí que cabe justo un anexo y aquí montaremos el rompe piedras y el horno de fundición de metales y por esta zona y ahí abajo el huerto daremos una buena bajada para abajo y aquí será el huerto mi idea es que por aquí se puede pasar que esto que hay por aquí por ahí también montemos algún tipo de casa pegada aquí al aquí al lateral de la de esto al lateral de la montaña en este barranquito aparte de las escaleras subiendo me gustaría que hubiesen algunas pequeñas edificaciones o alguna cosa así que no sea una simple escalera eso ya lo haremos bien muchos planes tengo yo pocos materiales y poco tiempo llevo mucho tiempo farmeando y aquí tengo que intentar meter la zona de aterrizaje porque no hay otra y una casa y la verdad es que las dos cosas aquí no caben aquí quiero montar una casa que va a ser la cocina y el dormitorio de esta gente y ahí arriba mi castillito que aún hay que hacer la escalera para subir para arriba mucho trabajo mucho trabajo a ver yo quiero que este hombre se vaya señor Pedro quiero que usted se vaya y quiero que vuelva el caballero medieval hay dos caballeros medievales que vienen de vez en cuando a ver si consigo que se vaya y vuelve el otro necesito hacer más adornos para poder subir el pueblo a nivel 9 tengo ya las materias para nivel 9 pero el pueblo no tiene lo bonito suficiente no tiene suficientes adornos o diferentes cosas si hago aquí la casa grande o lo que sea que vaya a hacer supongo que ya llegaremos la casa haremos esta en la que he hecho ahí el establo o hacemos esta esta de aquí es el castillo 453 tengo 300 de granito este es bastante grande pero me gustaría intentar encasquetarlo ahí arriba pero me parece a mí bueno a lo mejor si cabe haciendo es demasiado grande si no me lo haré a custom igualmente nos han dado algunas cosas nuevas por aquí a ver dónde están vallas no tiene que ser como una especie de escaleras tampoco paredes nos han dado algo que son esto ménsulas ménsulas de castillo que son como la pared y para poner el techo más ancho si no recuerdo mal son así pequeñitas y parecen y esto parece en columnas o algo así que a lo mejor queda bien aunque sobresalga ir poniendo columnas así como haciendo soportes en la piedra y a lo mejor queda bien no lo sé ya lo veremos las ménsulas estas muros amurallados muros con refuerzo escaleras para subir veremos veremos a ver veremos a ver qué hacer y este muro encajarlo aquí con la casa y que dar la vuelta alrededor y ya estaríamos nuestro castillo amurallado ya está es muy fácil decirlo pero bueno solo tengo que coger 500 más de piedra o 1000 más de piedra y hacer un castillo ahí arriba todo sencillo y una casa ahí con una zona de aparcamiento y tener contento a los obreros bueno a los obreros a los esclavos a los este es nuevo paloma esta es nueva hola paloma los grillos no me dejan dormir si bueno son grillos no son lobos que te están mordiendo no pasa nada tú Pedro estás sin cama no te gustaría irte a otro pueblo no no puedo echarlo la verdad que lo estoy intentando es genial poder quedarme en tu pueblo si puedo hacerlo más agradable de algún modo no me importaría hacer algún trabajo no ya te he dicho que no trabajes quiero que te largues lárgate el problema es que no me amenaza cuando quité la plaza del pueblo en el otro sitio para mudarlo me amenazaban si no tengo una plaza del pueblo en 5 días me voy ahora no tienes cama lárgate bueno esperaremos a ver si se vaya lo vamos a dejar por aquí yo voy a seguir farmeando algo de piedra en cuanto pueda y ay mi pobre globo allá arriba está atascado y seguiremos construyendo próximo capítulo pueblo al máximo nivel y construcción bueno primero construcción después pueblo y después más construcción espero lo dejamos gracias por estar aquí ya sabéis suscribiros darle a la campanita ponerme un comentario que os está apareciendo la serie y el episodio y si queréis ver algo especial en cuando tengamos este pueblo a nivel máximo haremos el pueblo de la planeta a nivel máximo y nos moveremos a la nieve a hacer otro pueblo de nivel máximo en la nieve quiero desbloquear todas las construcciones si acaso a lo mejor no nos daremos tanta prisa porque no paran de parchear cada 2-3 días hay un parche con cosas nuevas y hay para dentro de 3 semanas contenido nuevo anunciado nuevas herramientas nuevos bancos nuevos NPC misiones nuevas mecánicas mucho de todo así que no tenemos prisa en terminar este juego porque parece que tenemos juego para rato nos vemos gracias por estar aquí muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like que es gratis o suscríbete para ver más vídeos ¡Suscríbete! a la próxima Gracias por ver el video.